¿En qué están gente de YouTube? Nuevamente Luke reportándose para hablar del universo U. Miren, yo sé que todos están preocupados por el Clásico, porque sabemos la coyuntura de la U, sabemos cómo viene el equipo. Pero antes del Clásico, existe este partido contra Ayacucho que es importante. Es más, es tan importante que yo les voy a decir algo. No solamente la U está obligado a ganar, a ganar, sino que está obligado a jugar bien, pero obligado de verdad. Es más, si la U no juega bien contra Ayacucho, sin importar el resultado, y encima perdemos el Clásico, la cabeza de Compagnucci podría caer esta vez. Yo sí creo que si la U no juega, repito, bien con Ayacucho y pierde el Clásico, la cabeza de Compagnucci en serio podría caer. Esta vez lo digo porque de verdad lo creo. Antes era algo diferente, ¿no? Estábamos debatiendo si ya se podría pensar en que Compagnucci no, pero ahora con estos resultados sí podría rodar su cabeza. ¿Por qué digo esto? Porque Ayacucho es un equipo que la verdad está en muy mal momento. Está último, último en la tabla. Pero no solamente nos guiemos porque esté último. Ayacucho, si tomamos en cuenta partidos de Copa Sudamericana y Liga, no gana hace 21 encuentros. Su último partido ganado fue contra el Wisterman. Ojo con esto porque miren en qué momento está la Copa Sudamericana y su último partido ganado de Ayacucho fue en fase de grupos por Copa Sudamericana. Increíble. Pero si solamente tomamos partidos de Liga, hace 18 encuentros que no gana. No ha ganado en el Clásura o Fase 2. Es el único equipo que no ha ganado. Pero además de esto, además de estas estadísticas de horror, también podemos ver la tabla y decir, a ver, la U está en su peor momento o está en un muy mal momento en todo caso. Estamos novenos. Ayacucho está en el puesto 19. La U tiene 39 puntos noveno y Ayacucho en el puesto 19 con 15. Miren la diferencia. Aún la U estando en su peor momento. Que la U le tiene que ganar, le tiene que ganar, pues. Y esto no es prepotente porque puede sonar prepotente. Pero el ganarle a Ayacucho no es ningún mérito. Así que si la U le gana a Ayacucho y es más, jugando bien, no vengamos a darnos golpecitos en el pecho, ¿ok? Yo creo que de ahí deberíamos partir. Porque la prueba de fuego está en la siguiente fecha, en Matute. Ese es el lugar donde la U tiene que hacer un muy buen partido. Acá yo creo que a la U le debería de alcanzar con un momento regular como para ganarle a Ayacucho tranquilamente. Pero yo espero que la U le gane bien a Ayacucho en el Monumental. Por favor, no quiero sorpresitas. Yo ya estoy cansado de que uno piense algo por la historia, por el plantel de la U y luego llegue el día y nos sorprendamos porque la U, bueno, como equipo en sí es un desastre, ¿no? Es un desastre. Porque hay partidos, encuentros como contra Ayacucho. Estos equipos, ¿no? Que están abajo, donde la U sí juega bien, ¿no? Luego llega la hora de la verdad y, bueno, nos va como nos va, ¿no? Cuando somos visitantes en circunstancias complicadas o contra equipos difíciles, en ese momento sí nos cuesta. Pero bueno, ya hay decepciones. Obviamente, en algún momento la U jugará bien contra un equipo complicado. Pero lo normal hasta ahora es que nos decepcionen. Ahora, la U también tiene jugadores en capilla. Porque tanto Aldo Corso, Nelson Cabanillas y Jacob, cualquiera de estos, si recibe una tarjeta amarilla más, se pierden el clásico. Y yo creo que los tres van a jugar. Yo, en realidad, pienso que la alineación va a ser la que Companucci quiere, la que él tiene en su cabeza, la que todos discutimos. Esa. Carvalho en el arco, Corso lateral derecho, Alonso Iquina de centrales. Y en el sector izquierdo, Nelson Cabanillas. De seis, Jacob y en el medio, Quispe con Jordan Gibbon por izquierda. Andy Polo por derecha, regresa Alberto Quintero. Y adelante, Alexander Zuccar. Si no es esta alineación, pega en el palo. Pero a mí me sorprendería que no sea esta. A menos que exista alguna lesión. O, bueno, también podría tratar de cuidar a algunos de los que tienen tarjeta amarilla. Por ejemplo, el tema de Cabanillas, Santillan tranquilamente podría jugar y no pasa nada, ¿no? No existiría un problema tan grande. Pero todo teniendo en cuenta, además, que el rival es Ayacucho, ¿no? Repito, puede sonar prepotente, pero el momento de Ayacucho da para esto. Ayacucho está último. A mí me sorprende que esté último. Yo pienso que como plantel, si bien no tiene un gran plantel, tranquilamente podría estar puestos más adelante. Pero, bueno, también es cierto que tiene jugadores interesantes. Techer es uno de ellos, que partió muy bien. Pero, bueno, como siempre he dicho, si el equipo va mal, a todos los jugadores arrastra. O sea, Techer pudo comenzar muy bien. Pero como el equipo es un desastre, lo chupa. Su nivel baja. Es obvio esto. Es algo que a muchos hinchas les cuesta entender. Pero a los jugadores, por obvias razones, les cuesta desempeñarse en un equipo que juega horrible. Hay algunos que sí lo hacen, pero son escasos. Y quieras o no, de todas maneras, esto se puede dar en algún momento en partidos. Pero si ya una campaña de un año es así, entonces tarde o temprano la coyuntura te va a succionar. Y vas a ser parte del problema y no una solución. Es muy complicado este momento para Yacucho porque también tiene que ver el tema psicológico. Pero, bueno, miren. La alineación no está confirmada. Al momento que hago el video no está confirmada al 100%. Pero, de verdad, yo espero que si vuelve a poner a Kina y Alonso de centrales. Y, bueno, en general toda esta alineación, si se da tal cual. Bueno, muy probablemente espero también que sea la alineación que se presente en el clásico. Porque luego estamos que cuidamos a los jugadores de experiencia. Por ejemplo, hace poco salió lo de Yacucho. Que yo ya lo había comentado. Que no, para que Yacucho no se exponga. Hay que cuidar a Yacucho, hay que protegerlo. Entonces juega barco ahí en la altura, ¿no? O Valladolid, por ejemplo, que debutó en altura. En un contexto totalmente desfavorable. O sea, miren. Altura, su primer partido. Defendiendo, tirado atrás. 95% de la labor de Valladolid en ese partido fue correr atrás del esférico. Así de simple. Defender cuando él es ofensivo. Luego de esto, luego de esto también teniendo en cuenta que la U no juega nada. Es un equipo que no tiene claro una idea. Es un equipo que juega mal. O sea, jugando mal. Un equipo que no tiene claras las cosas. Se tira atrás. Defiende mal. Porque la U también tiene un nivel muy pobre atrás y adelante en las áreas. Teniendo en cuenta esto, Valladolid, ante toda esta coyuntura. Sumando, repito, su debut. Y en altura tenía que destacar. Y bueno, era un momento idóneo para que los hinchas que no analizan lo señalen. Pues no, es obvio eso. Es obvio. Pero si tú analizas al menos un poco, tú te das cuenta de la coyuntura. Y de que, si bien siempre es bueno apostar por un chico. Porque de ahí parto. Está bien. Es bueno apostar. Pero yo espero que si tú apostaste por un chico como Valladolid. En esta coyuntura, también apuestes por él en el Monumental. ¿No? En un momento más favorable. Porque para un debut, para un chico, no es fácil un debut. No es fácil su primer partido. Y llevarlo ahí. Ok, repito. Está bien apostar por él. Pero también espero que apueste por él en el Monumental. En algún momento, ¿no? Eso es lo que yo espero. O solamente fue para que no juegue un jugador de experiencia. Y cuidarlos, ¿no? No sé. Porque ya con lo de Jacob. Y lo mismo para Barco, ¿no? Barco ahí tiene que salir. Repito, los partidos difíciles. Si tú apuestas por los mismos de siempre. Que lo jueguen, ¿no? Que lo jueguen, ¿no? O sea, ¿por qué apuestas entonces por estos de experiencia? Si no van a poder jugar todos los partidos. Yo no quiero que estos turrones, como se dice. Estos encuentros. Se los tengan que soplar otros jugadores. Para que los de experiencia jueguen estos partidos con Ayacucho, ¿no? Porque acá sí se ve, parece. Parece, ¿ah? Acá sí se va a ver el mejor once de la U que con Panucci quieren, ¿no? Jacob de seis. Contra Ayacucho en el Monumental. Kina y Alonso. ¿No? Quintero por derecha. Ahí sí, ¿no? Ahí sí. En estas circunstancias, vemos. Pero luego, vamos a Juliaca, por dar un ejemplo. Y vemos a Barco. ¡Ay, Valladolid! ¡Aentra! ¡Por favor! Repito, yo no quiero nada de eso. Pero bueno. Vamos a ver cómo se da el encuentro contra Ayacucho. Yo sí pienso que la U tiene que ganar sí o sí. Pienso que este es el momento para ver todo lo que pensábamos en el campo. Pienso que si juega Caevanillas, Ayacob y Corzo tendrán que jugar hasta cierto momento en algún laxo del partido. Si la U ya está ganando, que espero yo que sea en el primer tiempo y a ir ganando, podríamos pensar en algún cambio. Es más, lo de Santillán, repito, no me parece nada malo. Pero bueno, igual Santillán en Matute podría ser también. También podría ser. Así que, por los dos lados, por el sector izquierdo en sí, no es el problema. Aunque, bueno, en Matute puede costarle a Caevanillas defender, ya que no es su virtud. Ya lo he dicho yo. Defender para él es donde va a cojear. Y lo digo ahora porque luego, cuando mete un penal o juegue mal en defensa, me van a decir, ahí está Caevanillas. No, Caevanillas defendiendo no pasa nada. Yo he dicho, la U necesita laterales ofensivos, pero obviamente con una estructura. Porque si vamos a ir a defendernos con un lateral que no defiende bien, entonces ahí sí me vale Corzo. ¿Para qué quiero defender con un tipo que no sabe defender? No, yo quiero ir a atacar con un tipo que sabe atacar. Pero bueno, algunos no me entienden porque luego Caevanillas defiende mal y me dicen, ahí está. Además, ya lo he dicho, nosotros deberíamos jugar con doble 6. Para que justamente estas dificultades en defensa no se vean, tanto por los laterales y también en ayuda de los centrales. Ocupar puestos, 2-6, uno para la derecha y otro para la izquierda. Tapas huecos ante la salida de un lateral. Pero bueno, ya está. Yo veo complicado que esto se cumpla. Lo de Murrugarra y Novik sí, creo que otra vez no van a ser tomados en cuenta. Y bueno, para mí es un error, ya lo he dicho. Para mí es un error, un error grande y parte de una mala decisión, que es la llegada de Jacob. Yo no estoy hablando de su nivela, yo estoy hablando de su posición. La posición de Jacob no puede jugar solo. Y encima de esto, teniendo en cuenta que vamos a ir a Matute, ustedes imagínense, pues, Jacob solo en Matute. Porque ahora Jacob podrá ir contra Yakucho solo y bueno, hará, pero yo, un buen partido. Si no, ya no, ¿cuándo? Si no es contra Yakucho y Jacob, ¿cuándo? Pero bueno, si Jacob hace un buen partido contra Yakucho, no quiero que otra vez vengan y me digan, Ahí está Jacob, juega solo, mira, nadie lo apoya. Yakucho, por favor. Y es más, si se le complica con Yakucho, hay que asustarnos un poco más, ¿ah? Un nivel más de preocupación tendría que llegar. Porque Jacob tiene que hacer un buen partido con Yakucho. Parece que va a ir de titular. Vamos a ver si también esto puede significar para que otro jugador se ilumine y pueda anotar el gol. Anotar, porque por favor, solamente ahora Zuccar, que ha metido un par de goles. Y bueno, Gibin, que a veces pisa el área. Ojalá, bueno, no descarto que uno de estos dos meta otro gol. Está bien, suma, suma. Pero Polo, Quintero, Quispe, por ahí, alguno que otro. Pero sobre todo estos de acá, Vika, incluso si ingresa o si juega, pueda también sumarse la cuota goleadora. Por favor, es Yakucho, repito, suena muy prepotente. Suena que estoy ganando el partido antes de jugarlo. Y a lo mejor al final ni siquiera lo ganamos si quedamos mal o quedo mal. Pero es la U y tenemos que hablar así porque Ayacucho está último. Ayacucho como institución no me parece mala. Me parece que incluso antes que Ayacucho deberían descender otros equipos como institución. Pero lo deportivo manda. Y así debería ser siempre. Lo deportivo debería mandar siempre. Y si Ayacucho se va a la baja, se irá a la baja, pues. Así es. Pero esta coyuntura de Ayacucho, a pesar de lo dicho, que me parece una institución mejor que otras. Me da a mi pie a pensar que la U tiene que haber ganado este partido desde el saque. Listo. Y si no lo ganamos, lo que se le viene a Companucci. Lo que se le viene a Companucci. Porque alguno dirá, no, los partidos se juegan. Sí, obviamente, los partidos se juegan. Pero así el equipo tiene una presión por ganarla. O sea, ¿qué presión puedes tener si vas a jugar con el último? Y el último que no gana hace 21 encuentros. 21 y 18 en ligas. O sea, por favor. Presión, la mochila que quieras. Bueno, la vara para la U contra Ayacucho. Jugar bien y ganar. Jugar bien y ganar. Mínimo. Y eso es, si no lo haces, ya más bien estás en falta. Tenemos que ir a Matute con toda la confianza. Porque también veo este partido como eso. Como un partido previo al clásico. Un partido para darnos confianza. Y yo espero que sea así. Espero que el día de la transmisión yo venga y estemos hablando de la victoria. De buena manera. Y sobre todo ya empezar a hablar del clásico. Que es lo que al hincha de la U le inquieta. Porque el clásico no lo quieres perder. O sea, por más que Alianza venga bien y la U venga mal. Por más que pase esto. El clásico perderlo siempre va a ser un fracaso. Porque la U no puede perder ante Alianza. Es así. Es así. Perdón, perdón. Que puede, puede. Pero no debe. No debe. No debe perder. Así va esto. Pero bueno, no me extiendo más. Está siendo largo el video. Así que bueno, esto ha sido todo por ahora gente. Y espero que me escuchen y me vean en una próxima oportunidad.